Oye baby, salsa de puerto, salsa que te gusta, óyelo Timbalero, prepárate, ay timbalero, no pierdas tiempo Pronto llegará el momento de que puedas vacilar y descargar Timbalero, que es lo que pasa, pero que mira, 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 timbalero ¿Por qué tan triste? Si ahorita me dijiste que me iba a poner a gozar Y a vacilar ¡Ajá! ¡A ver, homo! ¡Vamos, dice! Timbalero, timbalero, pero que pasa que ya está cayendo Parece que tú no quieres, no caí ¡Vamos a darle la clave sabrosa ahí! ¿Cómo dice? ¡Clave, clave! Timbalero, timbalero, cuero lo tiene ya Oye la timbalo va a sonar y es porque el cuero lo tiene ya Timbalo va a sonar y cuero lo tiene ya Oye la conga y el timbalo va a sonar y el timbalo va a sonar y el timbalo va a sonar y el cuero lo tiene ya Y me voy pa' catanga ¡Sabroso, sabroso! ¡Oh, 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 sabroso! Con mucha orgullo, señor Tony Zucar Voy a invitar a Tony Zucar a los timbales Ahí ¡Rompe el cuero! ¡Tony! ¡Suscríbete! ¡Vaya, Tony! ¡Tony Zucar y Zaperoco! ¡Vaya, Tony! ¡Rompe el pellejo! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe el pellejo! 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 Oye, qué mujer más linda Me pare la puerta Pero está muy gorda Me pare la puerta Parece una puerca Me pare la puerta Que pare la puerta Me pare la puerta Y que me pare la puerta Me pare la puerta Mamita la puerta Me pare la puerta ¡Eeeh! Zaperongo y Tony Zuma ¡Ajá! ¡Rombe! 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 ¡Vaya Brady Zúñiga! ¡Feliz cumpleaños, Brady! ¡Apivote, Brady! ¡Toni Zúñiga! 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 Música 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 Y esto ya se acabó ¡Ahí! ¡Nos operamos!